El día de hoy quiero hablar con ustedes, quiero conversar con ustedes de algo que está realmente cambiando el mundo y se trata de las criptomonedas Bitcoin. Criptomonedas. Realmente suena algo críptico, suena hasta como un insulto, suena a criptomoneda. ¿Qué es esto de las criptomonedas? ¿Y por qué lo estoy trayendo aquí al canal para conversar? El Bitcoin es una moneda exactamente igual al dinero que ya conocemos. Se comporta de una manera muy parecida pero con algunas diferencias fundamentales. Es una moneda descentralizada, es decir, que no está pendiente, no está dependiente de bancos ni entidades. Es al mismo tiempo una moneda muy económica ya que hacer transacciones con ella no depende de comisiones bancarias ni de comisiones de tipo de cambio. No hay una persona en el medio que está operando y manejando este dinero como lo hacen los bancos. Por ejemplo cuando uno tiene dinero en el banco y uno tiene que pagar el plástico de la tarjeta, el mantenimiento de la cuenta o cuando uno va a cambiar plata a una casa de cambio y le cobran una comisión, etcétera. Todas estas personas en el medio desaparecen por completo y esto hace que el Bitcoin sea una moneda muy, muy económica. Tampoco es necesario revelar tu identidad para comerciar con Bitcoin. Del mismo modo como cuando compras con un billete anónimamente tú pagas a una persona y esa persona no tiene que saber necesariamente qué has sido tú. El Bitcoin es una moneda que por sus características se presta también a que sea usada para actos ilegales. Pero no todo es oscuro en Bitcoin. De hecho muchos bancos hoy en día, muchos negocios están volcándose hacia Bitcoin y es por eso que estoy trayendo el tema aquí al canal. Dicho sea de paso, si todavía no te has suscrito a este canal, si todavía no conoces un poco, yo soy Nelson Mochilero y te invito a ver algunos de los episodios pasados que tratan de viajes, de cómo puedes armar tu itinerario, conocer destinos interesantes y juntarte con esta gran comunidad. Pero volvamos al tema que nos compete hoy en día. Bitcoin. Bitcoin es mucho más seguro que los bancos. Un banco, por ejemplo, puede ser hackeado, una persona que tiene un plástico puede ser intervenida, una cuenta puede ser congelada, de pronto puede haber una inflación terrible como la que hubo hace algunos años en Argentina o la situación que está pasando ahora Venezuela y de pronto las cuentas se ven congeladas, uno no puede disponer de su dinero, uno no puede cambiarlo, de pronto tu dinero es raptado, capturado. Esto nunca va a pasar con Bitcoin, ya que es la moneda más democrática que existe. ¿Cómo funciona? Acá viene la parte más complicada de explicar y de entender para muchos. Le vengo siguiendo el rastro hace varios años al Bitcoin y voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible para que todos puedan entender. Imagina un billete. Un billete común y corriente es un trozo de papel. A ese papel se le ha asignado un valor, digamos 100 dólares. Tú confías de que ese pedazo de papel vale 100 dólares y otras personas también confían en que ese papel vale 100 dólares. Puedes comprar determinadas cosas por esa cantidad de dinero. Todo esto se debe a un consenso que hay entre las personas de decir, bueno sí, vamos a darle un determinado valor a este billete de esta denominación. En ese sentido, este mercado está regulado y se supone que el valor que tiene ese billete está respaldado por otro tipo de riquezas que están en alguna parte de un banco, en una bóveda, en inversiones, etcétera. En el caso de Bitcoin es muy similar. Tú tienes una determinada cantidad de bitcoins y muchas computadoras están procesando esos datos para confirmar entre ellas que efectivamente el valor que tú dices tener, el valor que tu código, tu cuenta, tu billetera dice tener es correcto. Nadie tiene control de todo este mecanismo. Funciona a través de muchas confirmaciones que se hacen. Acá entra en juego el trabajo de minado que tienen algunas máquinas de buscar algunos bloques. No voy a ponerme técnico en esta parte. Digamos que varias máquinas, varias computadoras de varias personas están trabajando constantemente en confirmar que esto efectivamente funciona, que las transacciones se están dando. Esta confirmación, este trabajo, este gasto de energía, de internet y de procesadores tiene una recompensa. Ahí es donde los mineros reciben esa recompensa en forma de bitcoins. Es una manera de ganarlos. Otra manera es comerciar, vender cosas, vender artículos y obtener bitcoins a cambio. Repito, todo esto no está regulado por ninguna entidad, sino que está comprobado y confirmado matemáticamente por miles de computadoras de una manera democrática, de una manera encriptada, a tal modo que cada transacción, cada compra, es absolutamente irreversible. Voy a volver otra vez a ejemplos comparándolo un poco con el dinero. Digamos que tú tienes una tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito tiene un número, ¿no es verdad? Y por otro lado, tú tienes un pin secreto para acceder a los datos de esta tarjeta, ver tu cuenta, transferirle dinero a otras personas, etcétera. Cuando tienes una billetera de bitcoin es bastante parecido. Tú tienes un código público a través del cual la gente puede hacerte depósitos, transferencias y darte dinero, y un código privado. Este código te asegura que tú seas el dueño que autoriza esas transacciones de salida de dinero y de movimientos. Si tú revelas tu código privado y tu código público, claramente estás entregándole la potestad a cualquier persona que tenga estos datos de poder hacer uso de tu cuenta. Por eso es que debes resguardarlos de una manera bastante segura. La seguridad básicamente depende de ti, no del lado críptico que hay detrás de este sistema. Espero que se esté entendiendo un poco hacia dónde va todo esto. Estamos evolucionando tanto y esta incursión en una nueva moneda está revolucionando el mundo poco a poco. A principios del año 2017 cada bitcoin valía menos de mil dólares. Mientras estoy haciendo este vídeo, el bitcoin en noviembre del 2017 está por encima de los 7 mil dólares. Eso significa que si hubieras tenido un bitcoin 2 o 10 hace unos años atrás, hoy en día tendrías enormemente multiplicada la cantidad de dinero que hubieras invertido. Otra cosa impresionante es el mercado que se está abriendo con el bitcoin. Todavía estamos en la etapa de la era oscura del bitcoin. Se puede utilizar, se ha utilizado y se utiliza para el lavado de activos, para comprar armas, para comprar drogas, ya que es una moneda totalmente anónima. Si yo en este momento le doy dinero a alguien, nadie más que ese alguien tiene que saberlo y viceversa. No está regulado por bancos, no está medido. Y se están haciendo muchas legislaciones en todo el mundo que difieren bastante en sus puntos de vista con respecto a qué va a pasar con esta moneda. ¿Deberíamos controlarla? Hay pánico. Este es un momento de pánico, de muchos agujeros legales. Hay otros territorios, bastantes, sobre todo en Europa, que están viendo con unos ojos bastante ávidos el bitcoin y que están adoptándolo de una manera bastante sorprendente. Yo en este momento estoy en República Checa, uno de los países que tiene la más grande adopción del bitcoin. Tanto es así que, a diferencia de muchísimos países, se han implementado algunos cajeros automáticos que pueden vender bitcoins anónimamente. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Como pueden ver, esto es un centro comercial común y corriente, y aquí se encuentra el cajero de bitcoins. Es una gran aventura de comprar bitcoins. Este es uno de los pocos lugares que tienen un cajero automático que da bitcoins. El proceso es muy simple. Vamos a comprar menos de 25 mil y luego, no tengo un monedero, voy a crear uno de papel. Aprieto este botón, crear paper wallet y automáticamente se me va a imprimir un monedero de papel. Aquí es donde voy a depositar mi dinero. Y luego ingreso el billete. Y finalmente, retiro mis bitcoins a la cuenta que acabo de crear. Esto es lo que pasa si quieres cambiar más de 25 mil coronas. Después de esta ejecución, obtengo una billetera en frío. Eso quiere decir algo que está fuera de internet. Una impresión de papel, un par de códigos. Yo simplemente, si pierdo este papel, pierdo el dinero del mismo modo, como si perdiera un billete. En un futuro, ¿qué puedo hacer? Puedo transferir este dinero a otra cuenta de papel, a otra cuenta online. Puedo abrirme un monedero online y pagar con eso a través de mi celular. Puedo dividir mi dinero en pequeñas fracciones y darlo a otras personas para adquirir, para negociar. O bien, puedo considerarlo una inversión y guardarlos por muchos años hasta ver qué pasa en el futuro. Personalmente, tengo una visión bastante positiva con respecto a lo que va a pasar en el mundo de Bitcoin. Pero vamos a enlazar esto un poco con los viajes. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Se puede viajar con Bitcoin? La respuesta es un poco ambigua. No del todo. Muchas agencias de viajes, muchas aerolíneas, taxis, restaurantes, tiendas, una gran cantidad de comercios ya aceptan Bitcoin para comprar como si fuera una moneda común y corriente. Bitcoin ofrece una seguridad bastante grande para viajar de un lugar a otro con cantidades grandes de dinero. Esto especialmente nos protege de andar con efectivo. Pero todavía estamos, como mencionó hace un rato, en un punto donde la moneda está evolucionando y puede tomar muchas direcciones bastante truculentas. ¿Estoy recomendando comprar Bitcoin? ¿Recomiendo comprar Bitcoin? ¿Recomiendo invertir en ellos? No. Por ahora no es una recomendación, no es un consejo ni una sugerencia. Lo que puede pasar mañana con Bitcoin es bastante, bastante volátil, es bastante impredecible. Mucha gente invierte grandes cantidades y al día siguiente las puede perder. O bien, si analizamos históricamente la línea de crecimiento del Bitcoin, es increíble y la tendencia siempre ha sido a crecer. Si tienes un dinero, digamos, que te sobra. Yo diría que vale la pena invertir en Bitcoins y ver ese dinero de aquí a unos 5, 10 o 15 años. Por el contrario, si crees que invertir en Bitcoins te va a hacer ganar dinero en unos días o de la noche a la mañana, tendrías realmente que tener una capacidad predictiva casi de profeta, porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Puedes ver fluctuaciones demasiado asombrosas, demasiado grandes que van desde 4 mil dólares hasta 2 mil, 3 mil en un día, en dos días. Es todo demasiado voluble, entonces no es un buen momento para afirmar nada al respecto, pero sí para echarle un ojo y ver las posibilidades que presenta para los viajes, para mover dinero, para comprar y vender cosas y sobre todo es una recomendación para quienes sí viven en países cuyos gobiernos tienen bastante manipulación sobre la propiedad y el dinero de las personas. Donde las personas no pueden acceder a sus propios fondos, no pueden usar su dinero como quisieran, Bitcoin se presenta como una gran alternativa para ellos. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado esta información, que la degluyan de una manera tan ávida como yo. Realmente creo que lo que está pasando hoy en día con Bitcoin, este crecimiento gigantesco, no es solamente una casualidad de momento, es una tendencia porque los tiempos están cambiando más rápido que nunca. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!